Bueno, pues lo prometido es deuda, el Real Madrid es campeón de la Supercopa de España, ha ganado por un global de 5-1 al Barcelona y va a analizarlo en este vídeo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis viendo este nuevo vídeo? Si esperáis un resumen de la Supercopa, este no es vuestro vídeo, este vídeo es un análisis de lo que ha dado a decir el partido, sacando unas pequeñas conclusiones de lo que ha sido este Real Madrid-Barcelona que ha acabado con un global de 5-1 para el equipo blanco que se lleva la Supercopa de España. Así que vamos a analizarlo todo tranquilamente, pero antes te quiero pedir, como siempre, que te suscribas al canal para que estés entrenado todos los vídeos que voy subiendo y ya de paso que dejes tu me gusta, hombre, que siempre viene bien, es solamente un clic, lo tienes ahí abajo, no tardas pues prácticamente nada. Ahora sí, vamos a analizar la victoria del Real Madrid, este vídeo quiero hacerlo dinámico y por lo tanto quiero dividirlo en tres bloques. Primero voy a analizar un poquito un pequeño resumen del partido, de lo que me ha parecido, luego vamos a analizar un poquito las alineaciones y línea por línea de cada equipo y luego por último vamos a sacar unas pequeñas conclusiones de lo que ha dado a decir toda la Supercopa de España, tanto la ida como la vuelta. Analizando un poco el partido de vuelta, pues el Real Madrid ha ganado por dos goles a cero con dos tantos de Asensio y de Benzema, el tanto de Asensio ha sido los cinco minutos, un tanto muy tempranero que ha encarrilado pues prácticamente el shock, el Barcelona pues tenía que marcar ya tres goles de nuevo simplemente para empatar el partido y se le ha hecho un mundo, por lo que el Real Madrid ha dominado a sus anchas durante todo el encuentro, el partido y luego además pues ha sucedido el segundo gol del Real Madrid, obra de Benzema, ante Luka Baje dio un palo, pero Benzema hizo el 2-0 para darle la victoria definitiva al Real Madrid. En la segunda parte el Barcelona tuvo sus ocasiones, el Real Madrid se amodorró un poquito, pero finalmente pues no consiguió aprovecharlas, Messi tuvo un larguero, Luis Suárez dio un palo, pero el Barcelona pues finalmente sucumbió ante el Real Madrid, un Real Madrid que deja unas sensaciones muy positivas, un Real Madrid que parece mucho mejor que el Barcelona, se le ven varios niveles por encima del equipo culé, que yo creo que desde la salida de Neymar, pues se ve un equipo bastante más desarmado. Y ahora vamos a analizar un poco los planteamientos, el Real Madrid salió con un 4-3-3, salió con Keylor Navas en portería, línea de 4 para Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo, y metió 3 novedades en el 11 que vinieron en esta parcela, en el medio campo y en la delantera. En el medio no jugó Casemiro, jugó en su lugar Puescovas y Kroos y Modric, por lo tanto se puede entender que Modric es la gran novedad respecto al partido de ida, y en la delantera, atención, no jugaron ni Isco ni Bale, y jugaron en su lugar Asensio y Lucas Vázquez, que acompañaron a Benzema, que era el 9 del equipo en el partido de hoy, y que marcó un gol. Luego el Real Madrid introdujo cambios, dio entrada a Teo, a Dani Ceballos, y también a Casemiro, en lugar de Kovacic, de Kroos y de Marco Asensio, pero poco pudimos ver de estos recambios de banquillo, aunque bueno, ya va siendo hora de que vayan jugando pues un poquito los dos grandes fichajes de Real Madrid en este mercado de verano, tanto Dani Ceballos como Teo Hernández. Y el Barcelona salió con un once un poco extraño, con un 3-5-2, jugó con Ter Stegen en portería, línea de tres para Piqué, un Titi y más Serrano, luego los dos carrileros, por la derecha jugó Sergio Roberto, y por la izquierda Jordi Alba, en el medio campo estuvo Busquets como pivote, acompañado de André Gómez, que hizo de Iniesta, que ya sabemos que está lesionado, y de Rakitic, y arriba en punta de ataque jugaron Messi y Luis Várez. Por lo tanto un 3-5-2 un tanto extraño, se cayó de la alineación respecto al partido de ida, pues de Ulofeu a Luis Vidal, y ni esta, y ni esta por lesión, de Ulofeu a Luis Vidal, pues quizás un toque de atención por parte del propio Ernesto Valverde, y luego el Barcelona también introdujo cambios en la segunda parte, Semedo entró por Piqué, de Ulofeu entró en el lugar de André Gómez y Diñé, jugó pues al final por Jordi Alba, pero poco pudimos ver de estos recambios en el Barcelona, yo creo que se ve un poquito, pues que el Barcelona no tiene banquillo, y más desde la salida de Neymar, el Barcelona está un poco escaso de jugadores que puedan aportarle variantes a Valverde, y bueno ya en cuanto Paulinho se incorpore, y veremos a ver qué pasa con Demelé Coutinho, pues tendrán muchas alternativas, y será un equipo mucho más completo de lo que es ahora. Y bueno vamos a alizar línea por línea cada uno de los equipos, en la portería del Real Madrid, jugó Keylor Navas, un portero que estuvo bastante acertado en jugadas puntuales, aunque también tuvo dos pequeños errores, que pudieron acabar en gol, pero bueno finalmente no fue así, hablo del rechace que provocó ese disparo al poste de Luis Suárez, un par de veces que podía haber interceptado algún que otro balón, pero lo dejó pasar, y yo creo que no estuvo del todo acertado Keylor Navas, pero vamos simplemente por poner algún pero, a dos partidos de Keylor Navas, que los ha hecho francamente bien, así que muy bien Keylor Navas, la defensa del Real Madrid pues yo creo que poco se le puede reprochar, quizá Varane fue el que más destacó, que hizo un partido sensacional, quizá de los que laterales se espera un poquito más, no se han lucido demasiado, no han aparecido tanto como en otros partidos, y luego en cuanto a dentro de la defensa, pues Ramos también ha estado bastante acertado, yo creo que tampoco ha cometido ningún tipo de error. En el medio campo del Madrid sobresale la figura de Kovacic, que ha sido un hombre que se ha hecho muy grande en la pretemporada del equipo blanco, se ha salido, se llevó una gran ovación del Bernabéu, ha sido sensacional el partido de Kovacic, al igual que el de Modric, que ha aportado calidad al medio campo, y como siempre Kroos aportando esa jerarquía de la que se caracteriza, por lo tanto el medio campo del Real Madrid impecable, luego sale también Casemiro, Dani Ceballos, pero vamos, en el medio campo del Real Madrid pues poco se puede mejorar, lo hicieron muy bien y sobre todo Kovacic parando a León. En la delantera pues también estuvieron bien los tres, Luka Vázquez quizá le faltó ese golito con ese disparo que dio al palo, Benzema marcó su gol anticipándose muy bien a un tití, y luego por su parte marcó Asensio, pues que vamos a decir, no envipi total de la Supercopa de España, marcó gol en la ida, en la vuelta pues otro zambombazo suyo, sirvió para hacer el primer gol del Real Madrid a los cinco minutos de partido, y encarrilar la eliminatoria, encarrilar la victoria final, por lo tanto la delantera del Real Madrid mejor imposible. Y por su parte el Barcelona, Ter Stegen, pues yo creo que el partido de vuelta ha estado bastante flojete, en el gol de Marco Asensio podía haber hecho más, así que no me gustó mucho la portería del Barcelona, no ha estado del todo acertado Ter Stegen, para lo que viene siendo su nivel habitual. En la defensa, en el esquema defensivo, pues yo creo que no le favoreció al Barcelona, tantos defensas, tener esos tres centrales, luego los carrileros, pues yo creo que se hicieron un poco de lío, y sobre todo en la primera parte pues ha sufrido mucho, ya con el cambio de Piqué, pues yo creo que el Barcelona ya se ajustó un poco más defensivamente, ya jugó más Sergi Roberto como centrocampista, y yo noté ya muchas más diferencias, por lo tanto la defensa del Barça, pues también ha dejado mucho que desear, por eso han perdido la Supercopa, si lo hubiera hecho bien, pues probablemente la hubieran ganado. En el medio campo el Barcelona ha hecho de menos a Iniesta, André Gómez no es Iniesta, ni se le asemeja un poquito, es un jugador que no genera nada, prácticamente se luce muy poquito, le va muy poquito jugar, y bueno, yo creo que al Barcelona le falta un jugador tan creativo como Iniesta, un creador de juego, un jugador que tenga esa visión de juego, pero vamos a ver si Coutinho consigue coger ese rol, y bueno, Raquitis tampoco ha aportado demasiado ofensivamente al Barcelona, no sé, en el centro del campo, muy pobre del Barcelona, se salva Busquets, que estuvo bastante acertado, pero bastante, bastante flojos. En la delantera Messi y Suález hicieron todo lo que pudieron, yo creo que lo han hecho bien, han tenido ocasiones claras de peligro, para lo que tenían detrás, pero a pesar de todo, pues no han conseguido hacerse con ese gol, no han conseguido marcar gol en este partido de vuelta, en la vida marcada no solamente de penalti, así que también tienen deberes pendientes, yo creo que echan mucho de menos a Neymar, una referencia ofensiva en la izquierda, pues que también un poquito desatascara el juego del Barcelona en tres cuartos de cancha, y que también diera un poco más de libertad, tanto a Messi como a Luis Suárez, y yo creo que el Barcelona lo ha echado mucho de menos. Y bueno, he preparado tres conclusiones de cada equipo, el Real Madrid, pues está claro que tiene mucha pegada, lo hemos visto a lo largo del partido, que con nada te hace gol, lo hemos visto a lo largo de toda la Supercopa, Cristiano Ronaldo, Marco Asensio, de la nada te marca un gol, también lo hemos visto en Karim Benzema, la pegada del Real Madrid es una cosa invencible, es un equipo que saca de la nada, pues un gol, que es muy difícil de parar para los rivales. Otra conclusión del Real Madrid, que están todos enchufados, los jugadores que han jugado estos partidos, todos los que han jugado lo han hecho bien, todos los que han jugado han dado su nivel, y han sido muy superiores al Barcelona, no ha desentonado prácticamente ninguno, todos se han salido, la verdad que Zidane tiene un divino problema. Y el último, pues ese es el divino problema que tiene Zidane, en la delantera, pues tiene muchas opciones para jugar, Asensio está tirando la puerta abajo, Bale no ha jugado estos partidos, veremos a ver qué pasa finalmente con el jugador galés, si es titular o no, pero tiene mucha variante Zidane en el once, y veremos a ver cómo acaba todo esto, pero el Real Madrid, pues ahora mismo, pues tiene un problema, pues bastante bueno, porque tiene muchos jugadores que se salen, cada vez que salen al campo, que lo hacen genial siempre, y por lo tanto, pues Zidane eso lo puede aprovechar muy a su favor. En el Barcelona hay que hacer autocrítica, hay que sacar el lado positivo, que por ejemplo, pues ha generado peligro, ha tenido esas dos ocasiones de gol, por medio de Messi y de Luis Suárez, que han dado dos palos, que bueno, si hubieran marcado gol, pues seguramente no sería todo tan grave, pero claro, como perdieron la ida de esa manera, que de esa manera tan contundente, con el uno a tres, y en la vuelta, pues también han perdido, pues lógicamente se sacan muchas sensaciones positivas, que las hay, pero también hay que quedarse con lo bueno, que aún así, tienen a dos jugadores que generan mucho peligro, como son Messi y Luis Suárez. Luego, otra conclusión, es que falta una referencia en la izquierda, veremos a ver si fichan o no a Dembélé, pero el Barcelona echa de menos a un jugador que juega por la banda izquierda, que aporte un poquito de desequilibrio, que sobre todo, libere un poquito a Messi y Suárez, y que les deje pues desmarcarse, que era lo que le aportaba a animar, yo creo que tanto Messi como Suárez, echan de menos ahí un jugador en la izquierda, un amigo al que pasarle la pelota, con el que asociarse, y el Barcelona necesita cuanto antes un extremo izquierda, para que estos dos jugadores, para que Messi y Suárez, optimicen su rendimiento, que de momento no les hemos visto del todo finos en este inicio de temporada. Y ya por último, hay que dar un palo a Ernesto Valverde, que parece que está dando palos de ciego, el partido de día lo jugó de una manera, luego lo hemos visto jugar con un 3-5-2, muchos cambios de esquema, pero no acaba de aclimatarse del todo, no acaba de decidirse, cuál es el estilo de juego que quiere jugar en el Barcelona, y yo creo que ya es hora de que lo vaya decidiendo, ya está a punto de empezar la temporada, ya está a punto de empezar la liga, y Ernesto Valverde pues tiene ya que decidirse, que plantearse cómo quiere jugar, quizá la silla de Neymar la haya descolocado, pero oye, tiene que saber ya cómo va a jugar este Barcelona. Y bueno, esto ha sido todo en la Supercopa de España, el Real Madrid que se va a la victoria, por un global de 5-1, otra Supercopa de España más para el Palmarés, en cuanto a autocrítica en esta pretemporada, pues yo creo que el equipo blanco puede sacar sensaciones muy positivas, después de ganarse los dos títulos que ha disputado, los dos títulos oficiales, tanto la Supercopa de Europa ante el Manchester United, como esta Supercopa de España ante el Barcelona, además por una pabullante de 5-1, y el Barcelona tiene que hacer autocrítica, intentar mejorar, reforzarse, ir al mercado de fichajes y traerse jugadores buenos, yo creo que Dembele y Coutinho son prioritarios para que el Barcelona pueda reaccionar tras la salida de Neymar, y veremos a ver cómo acaba todo esto, pero el primer golpe de la temporada lo ha asestado el Real Madrid al Barcelona. Y ahora te quiero preguntar a ti, ¿qué te ha parecido esta Supercopa de España? El Real Madrid está bastante mejor que el Barcelona, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues déjalo abajo en los comentarios, y ya de paso dime quién ha sido el MVP de la Supercopa para ti, yo creo que ha sido Marco Asensio, porque ha marcado dos auténticos golazos, y ha sido el jugador fundamental para la consecución del título por parte del Real Madrid, pero bueno, me gustaría también conocer qué jugador piensas tú que lo ha sido, si hay algún jugador que también lo ha hecho bien, por ejemplo, Kovacico, bueno, ¿quién ha sido el más destacado del Barça? Pues ya sabes, tu opinión abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, y suscríbete para estar enterados a todos los vídeos que voy subiendo, pues prácticamente cada día, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.